Están de nuevo Los golpes Es que no puede ser Ahora sí me volví loca ¿Dónde estoy? Conozco este lugar He estado aquí antes Pero no sé en qué circunstancias ¡Peterson! ¿Qué pasando? ¿Por qué gritando así? ¿Qué pasando, Peterson? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En casa Mardini Está siendo cuarto de Peterson Mi cuarto, ¿sí? ¿Cuarto de Peterson? ¿Qué le pasa, Peter? ¿Por qué está gritando? Tu mirada no está perdida, Peter Está fija en mí ¿Madam? ¡Ah, sí! ¡Soy tu madam! ¡Ay, Peter! ¿Y él quién es? ¡Giro! ¡Ay, Yusuf! Me siento mareado Es natural, tranquilo Pero nos has mirado Y nos has reconocido Me siento como Como si estuviera en el En un sueño Igual voy a llamar al médico Para que te vea ¡Ay! Quiero levantarme ¿Te sientes con fuerzas? Sí, sí, yo creo que sí, sí ¡Ay, Ché, tómate cuidas! ¡Giro ayudando a Peterson Poco a poco, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Muy bien ¡Ay, despacito, despacito, despacito! Primero pierna ¡Ay, despacito, despacito, despacito! ¡Ay, ay, ay! Con cuidado, Kiro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, despacito! ¡Ay, despacito, despacito! ¡Ay, Kiro! ¡Ay, estoy tan feliz Con la recuperación de Peter! ¡Watashimo! Kiro preparando ¡Oishi! ¡Ekusukichi! ¡Dos platos para todos! ¡Ay, gracias! Voy a pedir un postre delicioso ¿Brindaremos con Prosecco? ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, gracias! ¡Ah! Peter Sanburviendo ¡Peter Sanburviendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Domo arigato, Kami-sama! ¡Peter Sanburviendo! ¡No, tranquilo, tranquilo, Kiro! Guardando compostura, no emocionando ¡Ay, chico! ¡Yosh! ¡Ay, Yuli! ¡Llina todos los jarrones y todos los floreros con flores frescas! ¡Ay! Señora Francesca, ¿pero y el dengue? ¡Oh, Yuli San! Kiro saliendo un gratuito de compras, ¿eh? Atentan de todos Sí, señor Kiro ¿Sabes si hay alguna celebración? Porque la señora Francesca me acaba de pedir que ponga flores en todo el florerito de la casa Yo le hice una advertencia pero ni caso ¡Oh, Yuli San no sabiendo! ¡Peter San! ¡Viendo la luz! No, no entiendo ¿Se murió? ¡No! ¡Peter San! ¡Volviendo! ¡Regresando! ¡Reconociendo casa! ¡Reconociendo cuarto! ¡Reconociendo a Jiro! ¡Ah, Francesca San! ¡Estando muy contenta! Quiero llorar un poquito pero de felicidad ¡Ja, ja! ¡Peter San volviendo! ¡Yosh! ¡Shh! ¿Antares, qué haces? No te preocupes, Leia sigue durmiendo Pero, ¿a dónde vas? Eh, bueno ¿Recuerdas que te mencioné que los tiempos del universo y la Pachamama son perfectos? Sí, ¿por qué? Bueno, pues mi tiempo ha llegado me voy de viaje a Europa ¿Te vas? No entiendo Ah, es que recibí una invitación que no pude desaprovechar ¿Invitación? ¿De quién? Bueno, pues perdón ¿Antares, cachay? Soy yo Pero tú no pareces turco He visto novelas turcas Bueno, estando uno en Turquía uno se transforma, ¿no? Si tú lo dices Sí Bueno, ¿vamos? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno, Leia Ha sido un gusto Un placer Mientras duró ¿No? Cuídate ¿Nos vamos? Sí Y ahí se va un ser de luz Y se queda un idiota ¿Antares se fue? Pues sí Cogió su mochila su palo de lluvia y se fue a recorrer Europa con una señora que creo que se llamaba Frida o algo así La señora la invitó y él aceptó Bueno, Leia Si Antares ya no está en tu vida debe ser por algo Es que Antares nunca estuvo en mi vida ¿Crees? Pero quiso estarlo para sacar provecho Por favor, no me digas más eso que ya me siento una idiota Obvio Con Antares desnudos mirando las estrellas ¡Ay, cállate! ¡Qué vergüenza! Yo me creí lo de Laura Bueno, por lo menos ya se fue Si que se vaya a ver los pellejos de la señora esa Creo que esto es como una segunda oportunidad para ser feliz Sé feliz, Laia Sí Lo haré ¿Sabes qué? Creo que me haría muy feliz ahora mismo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Esto Gracias por quererme Cris No te escuchamos llegar Ale, yo Vas a... Suelta ¿Qué le importa? ¿Qué más da? Es mi melliza Ya, pero es tu vida y nadie tiene derecho a juzgarte Nadie tiene derecho a juzgar a nadie Pero ella sí Sí que A mí me importa su opinión, Laia Vale, no ha dicho nada Es que ni siquiera es su turno todavía ¿Por qué llega tan pronto? Bueno Me voy, ¿me acompañas? No, yo voy a trabajar todavía Bueno, que si quieres pídele la bendición Eso no es así ¿No? No ¿Para qué le voy a pedir la bendición solo por un beso? Ah, eso fue para ti solo un beso ¿Para ti no? Pues no ¿Y ahora qué le pasó? Seguro se va a pelear con la Jimmy O con su papá Ahora se la va a desquitar con todos Los estoy escuchando ¿No tienen nada más que hacer? Ale, Ale Cris, no me hables que no te quiero escuchar Estábamos cerca Solo pasó Ah, solo pasó ¿Y tú qué eres? ¿Un animalito que no sabe controlar sus instintos? Solo fue un beso Aparte Obviamente después de todo lo que hemos pasado juntos Laia me sigue importando La quiero No me miras con esa cara, Ale Tú has pasado por exactamente lo mismo Eh, aguanta, aguanta ¿Estás comparando a Laia con Jimmy? Esa arpía no le llame a los talones No la llames así Respeta ¿Perdón? Mira, Ale Sabes que a mí no me encanta la idea de que Jimmy sea mi cuñado Pero lo acepto Por ti Mira, este no es el momento ni el lugar para hablar de esto Estoy de acuerdo ¿Lo hablamos en la casa? Ok Ok Cheapmosis ¡Gracias!